¿Es ese su perro? Sí, señor. ¿Cuánto quiere por él? Ahí está a la venta. Todo tiene un precio. Jared Leto y Salma Hayek. Eres muy hermosa. Tienen un juego de celos, amor y muerte que está a punto de ser descubierto. Este par de parásitos lo hará de nuevo. En los domingos de Premiere, no te pierdas una historia de amor mortal. Demuestra que me amas. ¡Mátala! Amores Asesinos. Domingo, 9 de la noche. Por MultiPremier. ¡Gracias!